La ley del negacionismo es inútil y jurídicamente violenta los derechos fundamentales, expresó el expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma. Dicha ley, aprobada el martes último, establece que todo aquel que niega hechos delictivos vinculados al terrorismo o promueva que se cometan estos delitos, serán castigados con una pena que va entre los 6 y 212 años. Es una ley redundante, pero que además olvida un hecho importante. La apología del terrorismo ya tiene de vigencia más de dos décadas. Y si revisamos los anales judiciales, no ha sido sancionado ninguna persona por la comisión de ese acto ilícito. En consecuencia, esto acredita que el tratamiento de la política contra la lucha contra la subversiva tiene ciertamente que tener un respaldo en la norma, pero no única y exclusivamente en la norma. Se requieren de políticas públicas que estén vinculadas con, digamos, el aceramiento de la educación cívica. García Toma explicó que la ley del negacionismo es una propuesta inconstitucional que el gobierno elaboró y por su deficiencia jurídica es una norma inválida que no va a cumplir el propósito que persigue, que es penalizar las conductas que justifiquen o nieguen los delitos de terrorismo en el país. El proyecto que presentó el gobierno cogía va porque era claramente inconstitucional. El Poder Legislativo ha demostrado, modificando gran parte de su contenido, que en efecto era inconstitucional. Pero al hacerlo uno, digamos, al conseguirlo uno, ha generado otro problema. Nos ha dado una norma tullida, una norma inválida, es una norma que no va a caminar, es una norma que lamentablemente, ¿no es cierto?, es inútil. Aseveró que prácticamente sería imposible condenar a una persona por el delito de negacionismo, pues ningún juez puede probar si este promueve el pensamiento terrorista. Además, ya existen penas para sancionar la apología, incitación y el adoctrinamiento, por lo que esta nueva ley es inaplicable. Porque el gobierno lo que quiere dar es la imagen de que está haciendo esfuerzos en la lucha, lo cual nos parece bien. Pero el problema es que no nos interesan las apariencias, nos interesan cosas que sean eficientes y eficaces. Entonces, hemos perdido un enorme tiempo en esta discusión. Creo que es una crónica de una muerte anunciada, de que a esa ley le van a poner colchón, ¿no es cierto?, y va a dormir el sueño de los justos porque tiene condiciones que la hacen inaplicables. Finalmente, García Toma advirtió que el proyecto de ley de negacionismo podría ser muy perjudicial para la libertad de expresión, porque generaría la represión. Además, explicó que con esta iniciativa el Ejecutivo se parcializa y no reconoce que también hubo terrorismo por parte del Estado. García Toma advirtió que el proyecto de ley de negacionismo podría ser muy perjudicial para la libertad de expresión.